Este jueves se firmó un convenio entre el municipio de Quito y el ministerio de gobierno para mejorar la seguridad en la capital. A continuación, nuestro compañero Jefferson Sanguña nos trae un reportaje sobre cómo se encuentran los índices de seguridad en la ciudad de Quito. La seguridad en el país es una deuda pendiente de las autoridades que preocupa a la ciudadanía. El caminar tranquilo en las calles ya no es un placer, sino un desafío. Según el ministerio de gobierno, solo en este año, los robos a personas han aumentado en un 9.43% y la situación en Quito es similar. Según el alcalde Jorge Yunda, la capital tiene una cantidad considerable de déficit de policías que agravan la situación. Quito tiene una deficiencia de 5, 6 mil, 7 mil policías. El municipio tiene que hacer lo que le corresponde para lograr mayor seguridad y el gobierno nacional tiene que hacer lo suyo. Las últimas cifras del ministerio de gobierno sobre los robos en Quito demuestran que hasta el momento existen más de 6 mil asaltos registrados, siendo los robos a personas los más frecuentes y los que han aumentado en un 2.32% este año. Lo único que todavía no he podido tener una respuesta del señor ministro de defensa, la gran parte de asaltos en Quito es a mano armada. Es más, como consecuencia de este problema, alrededor de ocho sectores se organizaron esta semana de manera independiente para combatir la delincuencia. Las acciones que han tomado son vigilancias nocturnas, colocación de advertencias y marchas comunitarias. Ante la delincuencia, la alcaldía ha prometido la iluminación de calles y parques. Además, esta tarde se firmó el convenio Unidos por un Quito Seguro, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los quiteños. La pregunta está planteada, ¿esas acciones serán suficientes para garantizar la seguridad a los quiteños? Le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al general de policía, Víctor Arauz. El ex comandante del distrito metropolitano de Quito, general Arauz, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. El día de hoy se suscribió un convenio entre el municipio capitalino y el ministerio de gobierno. Lo propio se hizo con el municipio de Guayaquil. El programa acá se llama Unidos por un Quito Seguro y en Guayaquil se llama Más Seguridad. Las dos ciudades más grandes en población del país están con convenios con el ministerio de gobierno. ¿Qué es lo que va a poner cada una de las partes en Quito concretamente? ¿Qué es lo que va a aportar el municipio capitalino y qué es lo que va a aportar el ministerio de gobierno? Es importante hacer un poco de historia de que ya existía en su momento un convenio en donde lamentablemente se dejó de ejecutar y parte de este convenio era que el municipio hacía un aporte económico dentro de un porcentaje de la tasa de seguridad que el municipio de Quito recauda dentro de sus impuestos y que está destinado a algunos patrulleros y algunos UPC que fueron construidos por el municipio de Quito y que van destinados, como le digo, a su repotenciación en lo que respecta a la firma de este convenio, a su repotenciación, a su reapertura, al mantenimiento que se tiene que dar en este caso a los vehículos que también fueron asignados por el municipio, al tema de comunicaciones, al tema de videovigilancias y que va designado y dirigido específicamente a 34 unidades de policías comunitarias que se encuentran cerrados en toda la ciudad de Quito Va a haber adicionalmente un mejoramiento del sistema de llamadas de emergencia del 911 ¿En qué consistiría este mejoramiento del sistema? Bueno, son situaciones paralelas que van unidas y de alguna manera van dirigidas al mismo tema que es la seguridad El tema del ECU-911 ya el mismo Juan Zapata hizo una campaña justamente para tratar de que las personas que llamen al ECU-911 lo hagan de manera responsable, de manera sensata y que no se genere el porcentaje preocupante y alarmante de alrededor de 35 o 40% de llamadas al ECU-911 Específicamente es un pedido de la ciudadanía Definitivamente, entonces el ECU-911 en lo que respecta a su competencia está haciendo lo pertinente para que de alguna manera ese servicio sea mucho más efectivo porque no sería un justificativo ni nada por el estilo pero imagínese usted de que llamen al ECU-911, alerten o denuncien algún tipo de delito que el patrullero asista y resulta que no es así y lamentablemente podría ser que paralelamente si una persona sea víctima de un delito y ese patrullero está descuidado en una llamada que no tiene sentido y que no tiene ningún fundamento Entonces, como le digo, todas las personas o todas las instituciones dentro de su competencia van a hacer su aporte puntualmente, como le digo, el municipio de Quito en este aporte económico ellos van a ser los encargados del manejo económico de esos valores pero que, como le digo, va dirigido a que las unidades de policía comunitaria sean lo más pronto posible ya rehabilitadas, sean abiertas y nosotros como policía nacional pondremos el talento humano y todo lo que nos compete a nosotros que es puntualmente el tema de la seguridad y el orden público Estamos hablando de la dotación de comunicaciones, temas de videovigilancia el mantenimiento y sostenibilidad, entendemos, de al menos 34 unidades de policía comunitaria Esto por parte del municipio, el Ministerio de Gobierno va a poner a los policías, obviamente ¿En qué número, General Arauz? Bueno, nosotros tenemos un modelo de gestión y dependiendo del requerimiento de cada uno de las unidades de policía comunitarias, unas necesitarán 16 policías, otras 12 habrá otras en donde, por la necesidad o por la complejidad, en este caso de la zona pondremos más policías que van también de la mano con el número de patrulleros y el número de motocicletas Como le digo, lo importante de este tema es de que hay que aplaudir definitivamente esta intención porque el hecho de que trabajemos, como dice tal cual el eslogan de la firma de este convenio lo que vamos a conseguir justamente es de que podamos ser más efectivos de que la ciudadanía reciba y tenga lo que necesita, tenga lo que quiere o lo que nos exige que es en este caso poder transitar por la calle Hace un momento, el otro compañero de aquí de la radio indicaba de que ya en Quito no es una libertad ni un privilegio, sino un desafío Como le digo, eso es un tema que a mí particularmente como comandante de policía de aquí me preocupa y me alarma de sobremanera Ahora, la inseguridad es ciertamente una percepción porque ocurre que a personas cercanas a cada uno de los quiteños le ha pasado algún incidente en la calle, le han asaltado, le han robado ha habido un hurto de alguna propiedad dentro de un vehículo de transporte público que no pasa necesariamente porque estén policías las 24 horas del día Algo más se debe hacer para erradicar de alguna manera o disminuir por lo menos los niveles de inseguridad y esa percepción que tenemos los quiteños ahora de sentirnos acosados en las calles Bueno, son muchos los factores El decir que no existe en este caso, sí, esa percepción de inseguridad el decir que no existe la delincuencia, que no se cometen delitos sería irresponsable de mi parte querer sostenerlo o no aceptarlo pero lo importante es la reacción que como Policía Nacional tenemos Las cifras son incómodas, hablaban de un porcentaje de aumento de robo a personas en la ciudad de Quito Tal vez sí me permite decir que de pronto esa estadística es un poco antigua, llamemos así ¿Qué número tiene usted? Porque actualmente, actualmente el tema de la inseguridad en lo que respecta al robo a personas permíteme recordarle que nosotros tenemos indicadores que están dentro de un cuadro de manto integral donde hay ocho delitos a nivel nacional En Quito tenemos siete delitos, entre esos el robo a personas En el mes de febrero teníamos un incremento de aproximadamente, sí, el 5.6, cerca del 6% y actualmente ya estamos en un incremento tan solo del 0.25, del 0.30 Entonces estamos en una tendencia al decrecimiento de ese delito que es producto justamente de las acciones que se ha tomado dentro de aquí de la ciudad Producto de las alertas que nos ha dado la misma ciudadanía Producto de las denuncias que se dan a través de las redes sociales Entonces en el tema de robo a personas ha habido un decremento importante y dentro de un poco de corto tiempo seguramente estaremos superando el saldo negativo del año pasado General, termine y luego le hago la pregunta Y si me permite, otro tema que también generó mucha preocupación aquí Quito era el tema del robo a entidades económicas Ya en este caso ya se logró controlar y por ese trabajo integral que se ha realizado con las unidades de investigación con las unidades de inteligencia es lo que nosotros hemos conseguido ya de alguna manera disminuir significativamente Se han desarticulado varias organizaciones delictivas dedicadas a ese delito le están puestos a órdenes de las autoridades competentes y creo que ese trabajo sostenido que vamos teniendo que es complicado que es silencioso, pero a mí como comandante Si me permite, en este caso, en la oportunidad que me dan ustedes hacer conocer a la ciudadanía de que nosotros estamos trabajando justamente para estadísticamente poder nosotros defender nuestro trabajo y hacer conocer a la ciudadanía el resultado del mismo General, hablando de esas acciones efectivas que se realizan para controlar la delincuencia Un modus operandi constante es el robo que perpetran dos individuos sobre una motocicleta Eso se repite de forma constante ¿No considera usted que ya es necesario que esto se limite de alguna forma en la ciudad para evitar justamente que se sigan cometiendo crímenes de esta forma? Creo que en la ciudad de Guayaquil sí se había justamente limitado esto Porque es una realidad Con la firma del convenio de ahora pues se abre la posibilidad para que nosotros como Policía Nacional a través del Ministerio de Gobierno se plantee en este caso alternativas conjuntamente que podrían ser también ejecutadas o apoyadas en este caso con la Alcaldía donde existe de pronto una ordenanza municipal en donde a determinada hora se permita que en una motocicleta vayan dos individuos y eso es algo que dio resultado en otras ciudades Paralelamente nosotros aquí ya estamos trabajando y con la alerta ya que se generó de que este delito se comete bajo ese modus operandi estamos trabajando ya nosotros ya tenemos un control una estadística de aproximadamente tres mil y más motocicletas que han sido debidamente revisadas controladas debidamente a los conductores a las personas que están conduciendo esas motocicletas confirmar si efectivamente son sus propietarios si esa motocicleta no tiene una alerta de pronto de que ha sido robada si la persona que está manejando no tiene alguna alerta de algún antecedente dentro de nuestro sistema informático y está dando el efecto del caso esta información que se obtiene a través de los controles que hace la policía comunitaria el patrullaje preventivo son entregadas en este caso a las unidades investigativas otro detalle también que fue importante y que si me permito le pido la oportunidad de hacerle conocer a la ciudadanía es un tema que diariamente nosotros venimos trabajando cuando existió una queja de toda la ciudadanía de los robos de los cuales eran víctimas en los semáforos productos de los congestionamientos en varios puntos de la ciudad inicialmente incluso se hizo un trabajo conjuntamente con fuerzas armadas pero nosotros seguimos trabajando en ese aspecto entonces puntualmente aquí alrededor de lo que es el parque de la carolina lo que es el granado a la salida del condado de shopping y lugares a la entrada de los túneles lugares donde justamente en las horas pico se genera una congestión bastante compleja lo cual es aprovechado en este caso para los delincuentes puntualmente con esa estrategia también se ha reducido significativamente por lo cual al inicio de mi entrevista le indiqué que estadísticamente las denuncias del robo a personas bajó de manera considerable ahora general una de las herramientas más modernas y eficaces es la videovigilancia sabemos que hay muchas cámaras ubicadas en la capital de la república en el sector urbano en el centro en el norte en el sur de la ciudad pero esa videovigilancia cuán eficaz es con la presencia oportuna de policías porque mire usted usted puede estar presenciando desde el ECU un asalto a una persona en una calle X de Quito y no necesariamente está cerca de ese lugar un policía para que pueda actuar inmediatamente y pueda evitar ese asalto ese robo o el delito que se esté cometiendo bueno el señor alcalde también en su declaración indicaba de que existe un déficit importante de la ciudadanía hay una hay una un porcentaje que se maneja internacionalmente que por cada mil habitantes debe haber tres policías ¿no? entonces seguramente en base a ese a ese porcentaje o ese manejo de de esa forma mundial como se puede manejar de la presencia policial dentro de la ciudadanía se puede decir que podríamos tener nosotros un déficit pero creanlo que con los cuatro mil doscientos policías que tenemos nosotros en la ciudad de Quito estamos de alguna manera controlando todas las demandas todas las alertas de los posibles delitos que se den aquí en Quito usted indicaba de que de pronto si por más que existe un buen sistema de vigilancia puede ser que no existe el patrullero disponible para que atienda eso pero nosotros nos reunimos de manera frecuente de manera periódica justamente con todas las entidades que colaboran en este tema en la situación de seguridad puntualmente el ECO 911 es el órgano rector en este caso de la videovigilancia aquí en la ciudad pero parte también de este convenio justamente es que el municipio también colabore con la implementación de algunas cámaras y lo que todo lo que le compete a su competencia y todo colabora al tema de la seguridad recupera los espacios públicos el ornato de muchos parques que dejen de convertirse de pronto en guarida delincuente sino que al contrario sean espacios donde las personas puedan circular libremente el tema del trabajo conjunto que existe con los vendedores informales que lamentablemente se puede malinterpretar de que se está yendo en contra del derecho que tienen a trabajar pero que se ha evidenciado que lamentablemente en estos negocios informales también existe el cometimiento de varios delitos en este caso el robo a personas el hurto incluso situaciones de microtráfico entonces lo importante como le digo de la firma de este convenio es de que el municipio con el ministerio de gobierno y seguramente otras entidades van a trabajar conjuntamente para conseguir lo que dice el eslogan ¿no? Y ustedes tienen ya definidos me imagino algunos números aspiracionales en reducción de la delincuencia a partir de a partir de que se ponga a trabajar en este proyecto conjunto Por supuesto como le digo nosotros la forma como tenemos que dar cuenta de nuestro trabajo es de ese control estadístico esa medición estadística que existe a través del cuadro del mando integral y yo estoy convencido que con este aporte del municipio con el trabajo que vamos a hacer en conjunto con otras entidades seguramente en otra próxima ocasión cuando ustedes me inviten seguramente vamos a tener una respuesta que va a ser muy favorable en este caso no solo para la policía para el ministerio para la alcaldía sino que va a significar como le digo la respuesta que la ciudadanía espera pero no tiene números en este momento bueno números de qué aspiracionales en cuánto va a bajar es decir ahorita estamos porcentualmente usted dijo en un sobre ahorita en este momento en el tema de la delincuencia nos había dicho nos había dado una cifra que era distinta a la de son cuatro delitos obviamente el delito más mediático es el robo el robo a personas el robo a personas que de alguna manera genera en alguna red social en algún twitter cuando las personas se enteran de esta situación que genera algún tema que sea mucho más mediático tenemos el robo a entidades económicas el robo de vehículos particularmente el robo de motos y el robo de autos dentro del cuadro de mano integral aquí en la ciudad de Quito no tenemos el robo o asalto a carreteras porque no tenemos ejes viales pero puntualmente en estos cuatro delitos es donde nosotros hemos trabajado porque son los que causan mayor connotación el trabajo de inteligencia general hay personal de inteligencia en puntos en focos donde se conoce ya que se concentra la comisión de delitos una de las uno de los de los estrategias más importantes que ha habido durante los últimos seis meses es ese trabajo integral que hemos tenido los tres ejes de la policía el eje preventivo el eje de inteligencia el eje investigativo indiscutiblemente que el eje de inteligencia es importantísimo porque nos previene a donde nosotros podríamos direccionar un patrullaje un poco más acentuado un poco más visible justamente para prevenir el delito pero yo siempre resalto el trabajo que realiza la policía comunitaria la policía preventiva en el patrullaje diario porque es donde se obtiene mayor información y en donde en ese contacto que existe con la ciudadanía que existe con el sector de cada uno de los oficiales que son responsables del circuito se obtiene una información muy importante que permite como le digo en este caso al servicio de inteligencia realizar su trabajo y lo que tratamos de prevenir es que no sean las unidades investigativas ya que investiguen directamente el cometimiento de un delito creo que todos los quiteños y todos los ecuatorianos aplaudimos la coordinación entre autoridades locales y nacionales que traiga como consecuencia este trabajo conjunto más seguridad en este caso para los ciudadanos de Quito ojalá que esta coordinación se dé de manera efectiva y logre aminorar los índices de inseguridad que percibimos los quiteños queremos agradecer al general de policía Víctor Arauz él es comandante del distrito metropolitano de Quito general Arauz muchas gracias por habernos gracias por la oportunidad un saludo a toda la ciudadanía esto es Notimundo amigos siempre bien informados visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com www.fmmundo.com